Música 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 Ya no entiendes nada para ganar En el nuestro crey Que la auxilia de esta etapa Solo cabe más en tu mente la ilusión Quiero ser, a qué ya estaré Es mi corte que yo siempre soy de él No, 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 no Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo fui yo, no lo fui yo, no lo fui yo. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo fui yo, no lo fui yo, no lo fui yo. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo fui yo, no lo fui yo. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, 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 no lo quiera. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo quiera. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo quiera. Y es que soy el enemigo, ahora el culo es que no lo quiera, no lo quiera. ¡Gracias!